Nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, las hacemos nuestras y se las respondemos. Ya tenemos en el estudio, nos acompaña el día de hoy el doctor José Fernández de Ceballos y Torres. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en práctica jurídica, dos doctorados por la Universidad de Salamanca, allá en Trento, Italia, y, ¿qué les digo?, es consultor para este tema del combate a la corrupción y para el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, al contrario, Eduardo. Muy buenas tardes. Saludándote a ti, Ivonne, estimado Arturo, a todos los que nos escuchen. Muchas gracias. El tema que planteamos sobre la mesa el día de hoy es que se aprobó el 21 de abril este Sistema Nacional Anticorrupción. Ya el día de ayer comentábamos que en San Luis Potosí se adhirió el Estado 16 y el día de hoy el décimo séptimo Estado, que vendría siendo Guanajuato, ¿no? Nuevo León. Nuevo León. Y de esta manera ya es constitucional los cambios y entra en vigor la ley. Sí. Efectivamente, la reforma constitucional se ha aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados. Ya es ley, ley vigente. Bueno, se tendrá que publicar, pero pues ya está hecha la reforma constitucional. ¿Qué debemos entender por corrupción? Porque lo utilizamos mucho, se habla en todos los lugares sobre la corrupción. ¿Qué tenemos que entender los ciudadanos como actos de corrupción? Ya está de moda, ¿no? Todo mundo habla sobre la corrupción, el combate a la corrupción. Y pues la problemática de perseguir y combatir a la corrupción comienza desde eso, desde la denominación de la corrupción. Una problemática, pues la terminología viene de la ciencia política y de las ciencias sociales. Y al tratar de darle un matiz jurídico a efecto de su combate a través de las leyes dentro de un estado de derecho, pues lo hace complicado. Porque se trata entonces de adaptar una realidad política al orden jurídico. Existen diversos estudios, diversas doctrinas donde tratan de definir qué es la corrupción, pero para poder conceptualizarla y entenderla en el marco jurídico mexicano, en la sociedad actual mexicana, vamos a entender a la corrupción como el ejercicio desviado del poder público en beneficio propio. Es decir, que podríamos entender que lo correcto, el actuar correcto de las personas, va en un sentido y cuando se va corrompiendo es como un metal, ¿no? Que se va adquiriendo óxido y empieza a deteriorarlo, deformarlo, deshacerlo. ¿Eso es lo que nos está sucediendo como sociedad? Desde luego, y si seguimos con ese símil, el metal sería el estado, el estado mexicano. Y si vemos que partes integrantes de ese estado, como los órdenes económico, político, social, se va podriendo día a día con toda esa herrumbe de qué es la corrupción, pues está desmoronando al estado mexicano a casos tan extremo críticos. Los actos de corrupción invaden a los tres órdenes de gobierno y a todo tipo de autoridades. Nadie está exento de esos actos de corrupción. Parece lo de cada día la nota del funcionario corrupto que en beneficio propio ha dispuesto de recursos públicos o se ha beneficiado del cargo. Y que no le vienen correspondiendo. Percibimos la ley, la norma como las reglas del juego que tenemos en la sociedad para convivir adecuadamente, de manera sana y de manera armónica. ¿Cómo nos vendría afectando como país los actos de corrupción? En el ámbito, obviamente, jurídico y social. Como decía, y más aún en el económico, ¿no? O sea, la corrupción en ese ejercicio desviado del poder público, pues afecta directamente los órdenes económicos, pues en todos los aspectos, a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico, en el orden social, pues, y manda el mensaje claro a toda la sociedad de que es preferible vivir desde la ilegalidad y no en el plano de la legalidad, rompiendo así el Estado de Derecho. Y en el orden político, pues, ese ejercicio desviado, no entender a la política como el servicio público, la ayuda pública, como se tendría que entender, sino como una patente de corso para cometer, pues, utilizar y abusar del cargo público, pues, destruye todos esos órdenes, el económico, el político y el social, y es donde directamente afectan los actos de corrupción hacia el interior de un Estado. Y es lo que nos ha llevado a la situación que prevalece actualmente a nivel nacional en nuestra sociedad. Doctor José Fernández de Ceballos y Torres, tú como especialista en esta materia, ¿cómo percibes los cambios que se hicieron a este Sistema Nacional Anticorrupción y de qué manera podría traer beneficios a nuestra sociedad? El Sistema Nacional Anticorrupción que se acaba de aprobar como reforma constitucional yo lo percibo como un gran avance en el combate a la corrupción. Un gran primer avance en el combate a la corrupción, pero hecho en falta muchas cosas. Lo que quiero decir con esto es que considero que se queda corto en ciertas áreas. Hay que entender que es una reforma eminentemente sancionatoria y enfocada en el derecho administrativo, que atribuye nuevas facultades a la Secretaría, a la todavía Secretaría de la Función Pública, al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, posteriormente Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la Auditoría Superior de la Federación. Incluye responsabilidades y sanciones también para los particulares que cometan actos de corrupción en relación con servidores públicos y tipifica como materia perseguible para la acción de la comisión de los delitos. Sí, el enriquecimiento ilícito en la recuperación de activos. Hecho en falta en esta reforma la inclusión de la sociedad civil en la prevención del delito. ¿A qué voy con esto? Nadie puede considerar coherentemente que a golpe de sanción se va a acabar o se va a reducir drásticamente con la corrupción. No puede ser de esta manera si analizamos nada más estadísticamente los datos que hay. Transparencia Mexicana señala que solo en el 2010 se cometieron 200 millones de actos de corrupción. ¿200 millones de actos de corrupción en el mundo? No, no. ¿O en México? En México, nada más. ¿En México? ¡No, hombre! ¡Qué locura! No, ojalá que fuera en el mundo. Tendríamos alguna esperanza. Que en promedio cada mexicano nos toca de a dos actos de corrupción por mexicanos y contáramos que fuéramos 100 millones de mexicanos. Y si seguimos con esa lógica, ¿qué capacidad humana, qué capacidad institucional existe para judicializar, para sancionar esos actos de corrupción? Es completamente imposible. No habría quien cierre la puerta entonces, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues dediquémonos a otra cosa y pues olvidémonos de la corrupción entonces, ¿no? Una sociedad que se ve a estos niveles inmersa en la corrupción, pues considero que hay que recordar que la causa de la corrupción es más bien la pérdida de valores cívicos y políticos que desgraciadamente se ve inmersa la sociedad mexicana. Yo creo que si queremos hacer frente a esta grave problemática, pues debiéramos de comenzar enfocando todas las baterías en la prevención de la corrupción, pues tratando de reeducar y de resocializar a esta sociedad. ¿Qué dirías? ¿Ahí habría que establecer nuevamente valores morales? ¿Se han venido perdiendo los valores éticos y morales de nuestra sociedad y por eso estamos incurriendo en estas faltas de manera consecutiva? Necesariamente. Necesariamente, necesariamente, y es por ese devenir histórico que desde gobiernos postrevolucionarios a la fecha y con toda esa corrupción generalizada que si bien es cierto hoy se conoce más, pero antes también existía, y existía también en niveles alarmantes que han transmitido a la sociedad el mensaje preciso de que es preferible vivir en la ilegalidad porque la ilegalidad es lo que arreditúa. Ahora, ¿la impunidad acrescenta este problema? Por supuesto, se acaba de publicar el índice global de impunidad donde nos señalan como dentro de los países más corruptos y más impunes dentro del mundo. Impunidad que es consecuencia también de la corrupción y tomando en cuenta ese círculo, una espiral que tiende a crecer a mayor impunidad, mayor corrupción y la corrupción necesita de esos actos impunes que son nuevamente actos corruptos. Fíjate que el día de hoy estaba revisando un Twitter que mandó Pedro Ferriz de Con, donde pone a disposición del público y de todas las personas una denuncia de hechos que hace un licenciado Alejandro Ponce Rivera en contra del actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en donde, en esta denuncia de hechos, que la tengo en mi mano, dice que el señor Luis Videgaray probablemente cometió el delito de lavado de dinero por la cantidad de, dice, 10 delitos. Le imputan directamente 10 delitos por la cantidad de 642 mil 880 pesos que utilizó como parte de su patrimonio para la compra de una casa ubicada en Malinalco. Desde tu punto de vista como especialista, aquí hay actos de corrupción de ese tipo, o sea, él compró una casa y obviamente lo hizo con recursos que él tenía. Habría que ver de dónde salieron, cómo se hicieron. A mí me gustaría que nos fuéramos a un corte y regresando del corte nos comentes cómo se percibe desde el ámbito jurídico estas acciones. Correcto. El punto crítico. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Juntos hacemos las elecciones. Si nos unimos, mejoraremos nuestra ciudad, votando de manera informada. Este 7 de junio en el Distrito Federal, elige bien a tus candidatos y candidatas de equipaturas delegacionales y diputaciones locales. Participar es decidir. Ciudadanos unidos, mejores resultados. Juntos hacemos las elecciones. Juntos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El agón orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes. Y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711. Y 5211-7793. ¡Cuidado! El cólera se transmite por alimentos y agua. Provoca diarrea y vómito que causan deshidratación. Para que no entre el cólera a tu casa, refuerza la higiene. Hierve el agua. Lava frutas y verduras. Cuece o fríe los alimentos. Lávate las manos y no comas en la calle. Echa cal en la letrina o cloro en el excusado. Remoja la ropa del enfermo con el blanqueador. Ante cualquier duda o síntomas, acude al médico. Cuidado con el cólera. Tú puedes evitarlo. Secretaría de Salud. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo también. Yo sí voy a votar. Es mi obligación. Votar es mi derecho. Voto por mí. Voto por mi familia. Por mis amigos. Yo voto por México. Yo sí voy a votar. Voto por mi comunidad. Por mi país. Y por el tuyo. Por el nuestro. Voto porque nosotros somos México. Por México. Este 7 de junio participen. Pero voten. Porque nosotros crearemos un México más fuerte. Voto porque amo a México. Instituto Nacional Electoral. INE. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos platicando con el doctor José Fernández de Ceballos y Torres. Él es especialista en esos temas de la anticorrupción. Iba a decir corrupción. Pero no. No. Exactamente. Es especialista en temas. El ámbito jurídico de la corrupción. Y el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de dinero. De dinero y financiamiento. Te planteaba la pregunta hace un momento. El señor licenciado Alejandro Ponce Rivera presenta una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República donde denuncia al actual secretario de Hacienda Luis Videgaray por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esta denuncia ya te había comentado un poco qué es lo que dice y se plantea en una imputación directa que los recursos que utilizó el actual secretario de Hacienda son recursos de procedencia ilícita. Ahora, tú en el ámbito jurídico, ¿cómo percibes esta acusación que plantea Pedro Ferriz de Conte en las redes sociales? Desde luego hay que, si hablamos de que tenemos que respetar un estado de derecho, pues eso incluye a todo mundo, ¿no? Incluso a alguien probablemente, a alguien que probablemente haya cometido algún delito. En ese sentido, irrespetando la presunción de inocencia porque tampoco nos consta todo lo que puede existir en el expediente. El mismo documento que manda Pedro Ferriz de Conte. Exactamente. Señalando nada más lo que ya se ha publicado y respecto de ese documento, pues en primer lugar, jurídicamente hablando, hay que considerar que lo que se denuncian son hechos, no delitos. El particular no puede calificar una conducta como delictiva, sino que eso le corresponde, es función del Ministerio Público, calificar si esos hechos son probablemente constitutivos de delito. Porque hay que recordar que sólo cuando existe una sentencia irrevocable es que podremos hablar de un delito. Ahora bien, ¿se podría caer ahí en la comisión de hechos que pudieran ser parte de un delito, pero que estén siendo tolerados o planteados de manera impune? Por el denunciante, planteados de manera impune por el denunciante, pues sobre todo tener en cuenta que la imputación directa de un delito, hacer publicidad de la posible comisión de un delito, pues para quien la haga también existe otra figura delictiva como la de difamación, ¿no? Tendrá que ser esa autoridad la que califique, en concreto el Ministerio Público, tendrá que ser un juez quien determine si existió o no existió delito. Ahora bien, en tratándose del lavado de dinero, hay que tener especial cuidado con esa figura, porque como señala el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que sería la normativa aplicable, hay que recordar que cuando se utiliza el sistema financiero para la comisión de estos delitos, se necesita una especie de denuncia previa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y esa depende de? Que esa depende del SAT. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Exactamente. Entonces, pues, ¿de qué se va a tratar? ¿Y entonces se podría pegar su periodicazo o su correctivo el mismo secretario de Hacienda? Sí, solo que un periodicazo no es constitutivo de un delito. No tanto como periódico, sino como correctivo. Como correctivo, pues, está complicado, ¿no?, que suceda... Que ahí mismo se acuse, ¿no? Sí, he escrito, he publicado en diversas ocasiones sobre la necesidad de esa reforma del artículo 400 bis a efecto de que el lavado de dinero no necesite como requisito de procedibilidad esa denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que entender a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, como peritos en la materia que investigan, pero no teniendo ese control sobre la persecución y las demás consecuencias que pudiera resultar a un delito de estos, de esta naturaleza. Entonces, ¿ahí el Ministerio Público Federal qué tendría que hacer? ¿Acudir a la Unidad de Investigación para que le confirme si hay la presunción o no? En el dado caso de que la denuncia incluya o que de los hechos que se persigan se desprenda que se utilizó el sistema financiero, que en el 99% de los casos ocurre así, que se utilizó al sistema financiero para la posible comisión de un delito de lavado de dinero, de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se necesita que la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, realicen la investigación. Y que la Unidad de Inteligencia Financiera presente la denuncia directa a efecto de que se formalice esa averiguación y se prosiga judicialmente con el caso. Doctor José Fernández de Ceballos y Torres, a ver, entramos en una situación de definir qué es lavado de dinero, qué es enriquecimiento ilícito, ¿no? De entradita, porque si no, no, como que no entendemos, ¿no? Al menos a mí no me queda claro. ¿Qué deberíamos entender por lavado de dinero y qué por enriquecimiento ilícito? Yendo por partes, digo, es muy extensa, una pluralidad de conductas, la definición típica, o sea, lo que dice la ley. Pero hay que decirlo en palabras llanas, ¿no? Para que lo entendamos todos, el lavado de dinero es la reintroducción dentro de los cauces de la economía formal de los capitales que se obtuvieron de manera ilícita. O sea, bancarizarle el dinero, se podría decir, o meterlo, por ejemplo, a un negocio, hacer la simulación de que se vendió producto y entonces meterlo ya al sistema financiero. Son las dos formas. No necesariamente tiene que existir el sistema financiero, pero pues con todos los candados que existen, precisamente por ley de prevención de lavado, pues las operaciones se realizarán a través del sistema financiero y por eso señalaba hace rato que en el 99% de los casos. Pero pues otro medio puede ser ese, ¿no? Reinvertir dentro de un negocio, comprar otros bienes, tratar de confundir esa naturaleza criminal del dinero. Lo que se le llama blanquear los pesitos, ¿no? Exactamente. Lavado de dinero, blanqueo de dinero, reciclaje de capitales, la misma terminología para la... ¿Y el enriquecimiento ilícito, entonces? Y el enriquecimiento ilícito es un delito cometido por servidores públicos que consiste en el aumento desmedido del patrimonio de ese servidor público sin que pueda ser justificado de manera honesta. Un aumento desmedido que hay que señalar que a partir de la reforma constitucional en el sistema nacional anticorrupción, se incluye dentro de la acción de extinción de dominio, no como era antes. Antes la acción de extinción de dominio, y continuando en estas definiciones y para que todos nos entiendan, es la acción civil que se ejerce en contra de ciertos productos delictivos a efecto de que se desposea al detentador de esos bienes de origen criminal. Se consideraba que procedía la acción civil de extinción de dominio en contra de la delincuencia organizada, de los delitos de narcotráfico, de los delitos de trata de personas, secuestro y robo de vehículos. Actualmente se incluye también el enriquecimiento ilícito. Desde luego que es bueno que se incluya el enriquecimiento ilícito como una vía más a efecto de recuperar estos capitales de origen delictivo, más si son cometidos por servidores públicos. Pero, como decía al principio, nos queda corta esta reforma porque si se pretende una reforma sancionatoria, hay que enfocar también dentro de la vía penal, no exclusivamente al enriquecimiento ilícito, porque no es el único delito cometido por servidores públicos que tenga un contenido patrimonial. ¿Qué otros delitos podrían cometer? Con un contenido patrimonial, pues el peculado, abusar del patrimonio público en beneficio propio de un tercero, el cohecho, pues desde luego que también ahí tiene un enriquecimiento ilícito, pero es una figura delictiva aparte. ¿El tráfico de influencias, por ejemplo? El tráfico de influencias cuando tiene un costo o un beneficio económico, la concusión, la coalición de servidores públicos, existen diversas figuras delictivas con un contenido patrimonial que quedan fuera de la acción de extinción de dominio. Y aquí hay que tener en cuenta que la acción de extinción de dominio, como decía, es una vía civil que se sigue por cuerda separada una vez que ya hubo sentencia en la materia penal. Es decir, que si se persigue por la vía penal el enriquecimiento ilícito y no se sanciona por la vía penal, pues no se va a poder ejercer la extinción de dominio por la vía civil. O peor aún, si se persigue un delito de cohecho, un delito de peculado por la vía penal y se sanciona por la vía penal, pues va a quedar como premio de consolación para el funcionario público corrupto. Y que se lleven la nota, ¿no? Claro, pues porque entonces no le van a quitar ese producto criminal. O sea, que lo que hacen muchos partidos políticos de formar su cochinote, su marranote, de guardar el dinero, ¿no? Como ratotas, se lo pueden llevar de manera impune. Juan Carlos, tú tienes una pregunta. Sí, en este tema, entonces están quedando fuera algunos delitos de la extinción propiamente. Por ejemplo, peculado. Los bienes obtenidos por peculado estarían quedando fuera. Más bien, están quedando fuera todos los delitos cometidos por servidores públicos que tengan un contenido patrimonial. Muy grave, ¿no? Pues esperemos que no caigamos en lo que dice el refranero popular de que quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Porque entonces, sí, a ver, enriquecimiento ilícito y ahí sí, con todo. Y en todos los demás, ¿qué hacemos? O sea, si cometió peculado, entonces no le quitan los bienes. Mira qué bien trabajaron los legisladores, ¿eh? Es una falla muy grave, es una falla muy grave de la reforma. Porque entonces, en una estrategia de defensa, si me están acusando de enriquecimiento ilícito, pues trato de cuadrarla en peculado y ya la hice. Y más con esta justicia tan pronta y expedita que tenemos, donde vemos que si vamos a seguir por cuerda separada en la vía civil, un nuevo procedimiento donde puede implicar hasta años en la vía civil, siendo que ya sancionó una autoridad. Y entonces, ¿a qué llegan? Podemos llegar también al absurdo que dentro de un orden jurídico, una autoridad penal sancione por enriquecimiento ilícito y una autoridad civil por X o Y fallas dentro del procedimiento, meros tecnicismos, meras formalidades, no sancione. ¿No sancione? No sancione al delito, o sea, dos autoridades y por el mismo hecho resoluciones diferentes. Está incompleta la reforma. O sea, exige que está incompleta la reforma. Bueno, pues mire, que el tiempo vuela, pero vamos a invitar al doctor José Fernández de Ceballos y Torres. Él es especialista en estos temas, que nos acompañe en otros programas para que ahondemos en esos temas. ¿Te parece? Desde luego que sí, a tus órdenes. Ya estás comprometido, ¿eh? Por supuesto que sí. De siempre. Gracias. Pues tienen ustedes información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.